Es lunes y como todos los lunes el golf toma la palabra en Radio Salamanca en la SER Con la directora de la página de golf.es, con Lira Félix Hola, buenas tardes, noches Lira Buenas tardes, noches ¿Cómo estás? Con dolor de cabeza ¿Dolor de cabeza? ¿Jaqueca? ¿Malestar general? ¿Eso gripe? No, no, no No No, es porque así rumio en la cabeza y una cosa que me tiene... ¿Qué es? Pues que mira, a Rory McIlroy le preocupa mucho ser número uno y como que lo está asumiendo relativamente regular ¿Le preocupa? Pues tendrá que estar feliz y contento de la vida Yo creo que no es tan fácil asumir que eres el mejor Pero de todas formas, vamos a preguntárselo a una persona que tenemos al otro lado del teléfono Que es Mariano Puertas, que es Coatz de Gol Buenas noches, Mariano Buenas tardes, noches Lira y Ricardo ¿Qué tal estás? Podría decirte que para comerte, para comerme, pero no es para comerme Es difícil asumir que un jugador de golf, en este caso que estamos hablando de golf, asuma que es número uno Es difícil, darte cuenta que en el tenis o en el fútbol o en el baloncesto el jugador profesional que es número uno se pasa la mayoría de su tiempo ganando En el golf el número uno en este caso Rory se pasa la mayoría de su tiempo perdiendo Entonces es difícil asumir que eres el número uno Muy complicado, es todo un proceso al que se llega trabajando durante muchos años y que es bastante inestable A Rory lo hemos visto hace poco tiempo haciendo un cuatripateo Así que hasta como cualquier otro aficionado Precisamente de eso vamos a hablar ¿Cómo nos debemos de tomar los aficionados el golf? ¿De qué manera nos lo debemos de tomar? Yo como aficionado y junto con los profesionales con los que trabajo siempre hay que recordar que cuando vamos a jugar al golf Lo que se supone vamos a tener en el caso de los profesionales es un maravilloso día de trabajo Y en el caso de los amateurs un bonito día de golf con lo cual disfrutar, disfrutar mucho y ganar mucho porque estás haciendo lo que más te gusta en ambos casos Mariano, ¿cómo debemos de gestionar las derrotas siendo amateur, no siendo profesional? Porque hay personas que cuando terminan el torneo, terminan la partida, pues tienen gestos así como muy extraños en la casa club o en el último hoyo Por decirlo suavemente Muy diplomática Están las derrotas parciales, esos terribles enfados que se coge la gente cuando falla un pat y afronta el siguiente drive Que conlleva generalmente cuando estás enfadado una concatenación de fallos siguientes en el siguiente hoyo y posteriores Siempre es preferible olvidarse de lo que ha pasado Y analizarlo en la casa club, no seguir constantemente enfadado y poniendo pegas o excusas, que también es muy normal Sí, porque el árbol siempre estuvo ahí, ¿no? El árbol siempre estuvo, llueve en Escocia todos los días y en algunas partes de España también Los problemas en el césped existen en cualquier sitio y bueno, no buscar excusas, analizar dónde ha estado el error Y sobre todo, coger lo bueno y dejarlo mal a través ¿Y los éxitos? Porque también hay gente que luego, pues como que dice yo soy el mejor porque haya hecho una buena tarjeta O haya entregado una buena tarjeta, sabiendo que como has dicho al principio, que se pierde más veces que se gana en el golf ¿Los éxitos también los tenemos de gestionar de manera prudente? Bueno, yo siempre soy partidario de celebrarlos y después otra vez analizarlos Es decir, por ganar con un handicap 136, por no decir 36, una competición no significa que mañana vayas a llevarte la chaqueta de Augusta Sí, bueno, a lo mejor tienen chaquetas verdes, pero de corte fiel o de otra marca Pero a lo mejor eso no quita que lo consigas, ¿eh? Pero evidentemente tener muy claro hacia dónde vas Los sueños a mí me encantan, vivo de ellos, ¿eh? Y soy muy partidario de soñar y soñar despierto, pero también poner las cosas en la realidad Y afrontarlas como tal, como una realidad que se puede conseguir Sí, Mariano, ya hablando de otra cosa distinta, pero vinculada a tu profesión y vinculada también al golf Vas a empezar un curso ahora, ¿en qué construiste el curso que vas a impartir? Pues es un curso experto en coaching golf, como yo me dedico al coaching y además al golf Pues es experto en coaching golf, yo tengo un método que consiste en hacer coaching jugando al golf Sí, qué divertido Porque además lo pones en práctica directamente, la teoría va a la práctica, me imagino, ¿no? Claro, evidentemente, además eso me permite jugar al golf mucho, que era mi intención ¡Hala, hala! Eres muy inteligente Sí, incluso me pagan por ello, por lo menos es fantástico como un profesional Y bueno, la realidad es que el coaching es imprescindible en mi vida por muchos motivos Y por eso se ha convertido en mi profesión, de otros mundos empresariales y ejecutivos Y también a ese mundo y al mundo de los profesionales del golf y del desarrollo humano De las personas que quieran desarrollarse en distintas facetas Y entre ellas en el coaching es hacia el que va dirigido Se les forma como coach para no centrarse solo en el mundo del golf Y específicamente como coach ejecutivo, como coach personal y coach deportivo Con un añadido, que es el tema del coaching golf, parte importante del curso, evidentemente ¿Y dónde nos podemos inscribir o dónde se deben inscribir las personas que puedan estar interesadas en hacer el curso? El curso se desarrolla en cualquier parte del mundo porque es online Pero además es un online que te permite seguir y actuar con el profesor en vivo A través de un ordenador Se desarrolla en la UNED Y específicamente la página de Lampage es Coaching, acabado bien, en ING, University, todo junto con la última, con la Y al final Coaching, University, punto S Y si ponemos Mariano Puertas, Coats, en Google, ¿nos puede salir también? Con una sola puerta porque... Ah, vale, perdón, perdón Pues ponemos Mariano Puertas, Coats, curso y también por si acaso alguien no ha cogido alguna W Sí, sí, por supuesto Y poniendo solamente Coaching, también sale Vale, pues muchísimas gracias Mariano, un placer como siempre No a vosotros, Lira, a vosotros, a ti No tenemos tiempo para más, Lira Félix, directora de la página de golf.es Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a ti